Seguimos en las cosas como son. Bueno, vamos a charlar con nuestro amigo Ian Ponce. Hubo fecha del Festival Espíritu Internacional en Bahía el fin de semana pasado. ¿Qué tal, Ian? ¿Cómo anda todo? Hola, Tito. Bien, vos. Un saludo para todos los que están escuchando. Bueno, Ian, tuve posibilidad de ver algunos videitos con las carreras del fin de semana, pero bueno, contanos cómo anduvo el fin de semana. Bien, bien, bien. Estuvo muy peleado y me divertí mucho, así que un fin de semana tremendo. Bueno, contame un poco de las tres carreras. Yo vi una en la que venías tercero, en un momento quedaste segundo y finalmente lo lograste pasar y terminaste ganando. Pero realmente muy linda esa. No sé cuál es porque la agarré, esa sola vi. Sí, fue la final. Salí cuarto de la alargada. Largué mal, pero pudimos recuperar. ¿Con quién fuiste en esta oportunidad de las carreras, Ian? ¿Fue tu otro compañero peoagense y cómo anduvo? Fui con mi papá y sí, con Bautista Martínez, que anduvo muy bien en estas últimas carreras, pero esta última se le rompió la moto, tenía agua el engranaje, creo. Y en la final la corrió con la moto del Brujito Friel. Se la prestó para que pueda correr la final. Está bien, Ian. ¿Cómo sigue ahora? ¿Cuándo es la próxima? Este domingo en Bahía Blanca. Bueno, Ian, toda la suerte y vamos a estar expectantes el domingo a ver los resultados. Un abrazo grande. Gracias, gracias. Un saludo a todos los que nos apoyan y a toda mi familia. Bueno, pasaba Ian Ponce que el fin de semana ganó en Bahía y está puntero en el campeonato. Seguimos en las cosas como son.